Gol Televisión está trabajando a pleno rendimiento para llevar todo el fútbol a sus casas. 2020 Mobile es la única empresa encargada de embalar y distribuir los productos para que todo el que quiera pueda disfrutar de toda la emoción del deporte rey. Todo el fútbol en una tarjeta. Desde la Premier hasta la Bundesliga pasando por la Liga de Campeones, esta empresa trabaja por las ilusiones de muchos aficionados para que tengan lo antes posible todo el fútbol en el salón de su casa. Aquí nosotros recibimos las tarjetas de Gol TV en bruto y lo que hacemos es manipularlas con todos los folletos y todas las cosas que necesitan para su venta y a la vez registramos todos los números de serie para informarle a Gol TV. Lo que hacemos es manipular y gestionar mercancía que viene de los fabricantes. En algunos casos los preparamos y hacemos el pack con la tarjeta de Gol TV para que esté listo para la venta. Nosotros tenemos capacidad para hacer incluso unas 30 o 40.000 manipulaciones diarias y para expedicionar 2.000 pedidos diarios. 2020 Mobile son los únicos dedicados al embalaje y distribución del mejor fútbol del momento y Marca.com quiso conocer de primera mano su día a día. Una vez controlados los números de serie, las tarjetas, lo que procedemos es a hacer todo el embalaje de la tarjeta. Principalmente lo que llevan es un díptico donde se explica un poco las condiciones de uso, el cómo activar, el cómo hacer uso del canal y unas condiciones de contrato. Con las tarjetas de Gol Televisión podrás disfrutar del mejor fútbol con tu mando a distancia. Contratar los servicios es muy fácil. Y a través de la web se pueden adquirir los productos que permiten utilizar la tarjeta Gol Televisión que de los que disponemos. Disponemos de algunos, algunos no están en stock, entonces se pueden reservar y otros están en stock y se pueden directamente comprar. Hay un teléfono porque si el usuario no se siente cómodo a la hora de realizar la reserva o la compra vía internet, puede llamar directamente al call center y en el call center le van a atender explicándole las ventajas o los inconvenientes que tiene cada uno de los equipos que se pueden adquirir a través de la web. Ya lo sabes, si no quieres quedarte fuera de juego y deseas disfrutar de todo el fútbol desde el minuto uno, esta es tu tarjeta.